Mi nombre es Gina Maric Sabonilla de Cáceres, soy economista y administradora de empresas de la Universidad Santo Tomás. Queridos y respetados estudiantes, hoy vamos a ver unos conceptos muy importantes que nos van a ayudar a entender el funcionamiento de la economía, las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda. Vamos a definir qué es un mercado. El mercado está representado por un grupo de compradores y vendedores de un bien y servicio que interactúan de acuerdo a sus deseos y necesidades. Los términos de oferta y demanda se refieren al comportamiento de los agentes económicos que son las familias y las empresas y cómo toman decisiones en los diferentes tipos de mercados, en el mercado de bienes y servicios, en el mercado de los factores de producción, en el mercado financiero y en el mercado externo. Ahora vamos a definir nuestras fuerzas del mercado, la demanda. ¿Y qué entendemos por demanda? Cantidad de un bien o servicio que los compradores quieren y pueden comprar a un precio determinado. La ley de demanda establece que manteniéndose los demás factores constantes diferentes al precio, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando sube el precio y aumenta cuando el precio baja. Con esto queremos decir que la relación precio y demanda es inversamente proporcional. Lo vamos a ver reflejado en este plano cartesiano donde encontramos en el eje de las Y encontramos el precio y en el eje de las X encontramos las cantidades. Vamos a mirar con este precio P1 se demanda una cantidad Q1 y cuando sube el precio de P1 a P2 disminuye la cantidad demandada de Q1 a Q2. ¿Qué quiere decir? Podemos representar que la curva de demanda es inversamente proporcional, que responde inversamente proporcional al precio. Pero no sólo la cantidad demandada está determinada por el precio, también hay otros factores determinantes diferentes al precio. ¿Y cuáles son estos? El precio de los bienes relacionados, el ingreso, la población y los gustos y preferencias. ¿Qué entendemos nosotros por el precio de los bienes relacionados? Que no todos los bienes responden de una manera igual. Hay bienes que son sustitutos. Cuando nosotros hablamos de bienes sustitutos nos referimos a que hay bienes que pueden ser reemplazados por otros. Cuando sube el precio de un bien que se puede reemplazar por otro llamado sustituto, baja la cantidad demandada de este bien y sube la del precio que es sustituto. Pero hay otros bienes que son complementarios. ¿Con esto qué queremos decir? Que hay bienes que necesitan de otros para funcionar. Podemos colocar como ejemplo los computadores, las memorias, los mouse, etcétera. Es decir, se afectan tanto los computadores como las memorias cuando sube el precio o baja el precio de estos bienes complementarios. Cuando nosotros hablamos del ingreso quiere decir que nosotros como demandantes vamos a ganar muchísimo más. Pero también ahí tenemos dos tipos de bienes. Los bienes normales y los bienes inferiores. Cuando nosotros hablamos de bienes normales son aquellos que nosotros queremos comprar más cuando ganamos más. Pero hay bienes que son inferiores. Cuando aumentan nuestros ingresos disminuimos la cantidad de ese bien que se llama inferior. Vamos a colocar un ejemplo. Transmilenio aumenta nuestros ingresos y nosotros demandamos Uber. También hay otro determinante importante que es la población. Cuando tenemos mayor población hay mayor demanda de esos bienes y servicios. Otro determinante también diferente a los demás son los gustos y preferencias. Estos gustos y preferencias están supeditados por ejemplo al clima, a la moda. Nosotros las mujeres cuando nos cambia la moda, por ejemplo, estamos utilizando pantalones de bota angosta y se está usando de bota ancha. No nos importa el precio ni otros determinantes sino nosotros compramos porque está de moda. ¿Cómo vemos nosotros este comportamiento de los determinantes de la demanda en este plano? Vemos aquí la curva de demanda cuando está el precio varía de acuerdo a estos determinantes. Diferente al precio hay un desplazamiento de la curva de la demanda. Puede ser hacia la derecha que hay un aumento o hacia la izquierda que hay una disminución. Ahora vamos a pasar a nuestra otra fuerza de mercado que es la oferta. ¿Qué entendemos nosotros por oferta? Oferta es la cantidad de un bien o un servicio que los vendedores quieren y pueden vender a un precio determinado. De ahí también podemos definir la ley de oferta que establece que manteniendo los demás factores constantes, es decir, diferentes al precio, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando sube el precio y disminuye cuando baja el precio. Con esto queremos decir que la relación es directamente proporcional. Ahora vamos a ver el comportamiento de la oferta en el plano cartesiano. Lo vemos aquí en el eje de la Y están los precios y en el eje de las X están las cantidades. Cuando tenemos un precio P1 los oferentes o empresarios van a ofrecer Q1. Pero si aumenta el precio de P1 a P2 los oferentes o empresarios van a aumentar la cantidad demandada a Q2. ¿Qué quiere decir? Que la curva de oferta es directamente proporcional. Al igual que la demanda, la oferta también tiene otros determinantes diferentes al precio. ¿Y cuáles son estos factores determinantes? Precio de los factores de producción que ya sabemos nosotros que son tierra, trabajo y capital, tecnología y expectativas. Cuando hablamos de los precios de los factores de producción y aumentan estos valores, estos costos de los factores de producción, los oferentes quieren vender menos de este bien. ¿Por qué? Van a recibir menos ingresos de ese bien. Pero si utilizamos o si tenemos el determinante de tecnología, esto nos va a reducir los costos de producción. Entonces, los oferentes o empresarios quieren vender de bienes y servicios que tienen como costo de producción la tecnología. Las expectativas. Cuando los oferentes o los empresarios ven y tienen la posibilidad de ver que un bien o servicio va a aumentar, ellos en el futuro van a querer vender más de ese bien. De la misma forma que la demanda, también nosotros en la oferta vemos el comportamiento de la oferta cuando se desplaza por estos determinantes. Precio de los factores de producción, tecnología y expectativas. La curva de oferta se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo. Ahora vamos a ver las fuerzas de mercado juntas. Cuando nosotros hablamos de las fuerzas de mercado juntas, nos referimos a las conductas de los compradores y vendedores que llevan de forma natural a los mercados al equilibrio. Lo vamos a ver representados igualmente en este plano cartesiano donde vemos nuestras dos fuerzas de mercado. La oferta y la demanda. Pero, ¿qué tenemos acá? Aquí encontramos un punto que es el precio de equilibrio. Y ahí, ¿qué quiere decir? Que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Pero, ¿qué pasa cuando el precio es superior al del equilibrio? Hay un excedente de oferta. ¿Qué tienen que hacer los vendedores? Pues, si la oferta es mayor que la demanda, pues nadie les va a comprar, entonces tienen que bajarle el precio. Cuando el precio es inferior al del equilibrio, hay un excedente de demanda. Quiere decir que hay más demanda que oferta. Igual, se sube el precio para que volvamos a tener en forma natural el equilibrio. Bueno, terminamos esta sesión donde vimos conceptos muy importantes que nos van a ayudar a entender de una mejor manera cómo funciona la economía. Estos conceptos estuvieron relacionados con la oferta y la demanda, sus determinantes y el mercado de equilibrio. Nos vemos nuevamente. Muchas gracias.